¿Qué es la oración? Comenzamos nuestro día en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las intenciones para este día serán las siguientes. Para que Dios ilumine a los científicos y a los gobernantes de las naciones para seguir combatiendo esta pandemia que sufre y padece la humanidad. Por el incremento de las vocaciones religiosas para que existan más hombres y mujeres capaces de seguir los caminos de Dios. Por el bienestar de nuestras familias, especialmente de las familias onilenses para que lleven una vida tranquila, llena de paz y de bendiciones. El tema que vamos a reflexionar el día de hoy es el siguiente. Dice, la mente infinita de Dios en el Ser Supremo y el Espíritu Materno del Universo. Nuestra mente está modelada, dirigida por la mente divina que sustenta los diversos infinitos. Nuestra fuerza mental permanece impregnada por la mente divina que está en todas partes al mismo tiempo. Procura mantenerte unido a esa fuerza infinita y jamás serás derrotado. Dice, procura mantenerte unido a esa fuerza infinita. ¿Cuál es la fuerza infinita? Esa fuerza mental que es transmitida por nuestro Padre, por nuestro Padre Celestial. Por eso dice, procura mantenerte unido a esa fuerza infinita, a esa creencia infinita y jamás serás derrotado. Confía, tú tienes el poder, tú tienes el poder, tú sigues esa fuerza infinita, ese control de nuestras vidas, de nuestros actos a través de la voluntad de nuestro Padre Celestial y nunca seremos vencidos. Tú puedes vencer todos los problemas. Sí, cada uno de nosotros podemos vencer los problemas que se nos presenta porque como sabemos la vida no es fácil, chicos. No es fácil, la vida es difícil, pero nosotros tenemos la capacidad de vencer esos problemas. Cada uno, si tú lo quieres, tú lo puedes hacer, tú lo puedes vencer, resolver ese conflicto, esa tal situación, ¿ya? Entonces solamente hace falta obtener una buena predisposición y siempre estar encaminado a las cosas divinas, a las cosas de Dios, ¿no? Dice, la manera de vivir con la mente de Cristo. La manera de vivir con la mente de Cristo. Les comento que una de las mayores revelaciones de mi vida es que puedo elegir, puedo elegir mis pensamientos y pensar las cosas a propósito. En otras palabras, no tengo que pensar en lo que caiga en mi mente. No, yo dirijo mis pensamientos. Dios está preocupado por el hombre que está escondido en el corazón. El hombre que está escondido en nuestro corazón es nuestra vida interior. Es interior, ese yo interior que cada uno de nosotros tenemos. Nuestra vida interior es lo que pensamos. Es decir, la manera en la que pensamos determina cómo vivimos y quiénes somos. Es por eso que tenemos que pensar acerca de lo que estamos pensando. Pensar acerca de lo que estamos pensando. Si yo pienso algo y yo quiero expresar o decir algo, yo tengo que pensar primero en lo que voy a decir. No es que de mi boca van a salir palabras salir por salir. No, yo primero pienso lo que voy a decir para poder decirlo. Porque en nuestra mente se pueden pasar muchas cosas, muchas palabras que muchas veces no las debemos decir. Y que tenemos que controlarnos. Por eso estoy diciendo clarito. Es por eso que tenemos que pensar acerca de lo que estamos pensando. Si nosotros hacemos esto, nos vamos a dar cuenta. Qué es lo que podemos decir, qué es lo que podemos hacer. Sí, controlamos esa parte. Es tan importante para nosotros entender esto, porque si no aprendemos a llevar a todos los pensamientos a la obediencia de Cristo, no viviremos la vida por la que Cristo murió para darnos una vida de paz. Una vida de paz, una vida de paz con nosotros mismos. Grandiosa es de relaciones, gozos, gozo real y la capacidad de llegar a hacer todo lo que Dios ha creado para hacer. Se trata de elegir, creer, creer, perdón, creer lo que Dios dice, más de lo que creamos a nuestros sentimientos. Lo que digan otras personas o a nuestras circunstancias. Entonces, mis niños, nosotros tenemos que pensar en lo que vamos a decir. Repito, en nuestra mente se vienen muchos pensamientos, muchas ideas, muchas cosas. Pero yo tengo que saber cómo, cuándo y dónde las puedo expresar y las puedo decir. No es que de mi boca sale todo lo que viene a mi mente. Porque de pronto, digamos, tu mamita te llama la atención por algo emotivo, ya. Entonces, tú te enojas. Se te vienen a tu mente miles de pensamientos, miles de cosas. Pero ese hecho no quiere decir, pasó por tu mente, es un pensamiento. Pero ese hecho no quiere decir que tú lo debas decir a tu mamá, a tu papá o a alguna otra persona adulta. Simplemente obviamos esa parte. Porque no todo lo que ven a nuestra mente, nosotros lo podemos decir. Tenemos que saber cómo, cuándo y dónde podemos expresar esos pensamientos, esos sentimientos. Este, pues chicos, este, ese es un mensajito muy importante. Mira, también les tengo una reflexión. Dice que la Biblia habla específicamente de tres cosas que debemos hacer para desarrollar nuestra mente. De acuerdo a Dios. Dice que nos debemos concentrar en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Concentrarnos, concentrarnos en las cosas divinas, en las cosas, en las cosas de Dios. Pues así vamos a poder resistir las tentaciones. ¿Ya? También nos está diciendo, dice, que no se amolden al mundo actual, si no, si no han sido transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable o perfecta. Necesitamos sacar la basura de nuestra mente fuera del camino para poder seguir nuestra carrera en Cristo Jesús. Y tener, y tener la victoria que Dios, que Dios quiere que tengamos. ¿Ya? Sacar de nuestra mente todas aquellas ideas, este, erróneas. Todas aquellas que, ideas que no son agradables a Dios. Y que, y que nos pueden perjudicar. ¿Sí? Entonces, ese es, ese es el mensaje del día de hoy, mis niños. Pues, este, vamos a terminar este momento de oración, pues, repitiendo la oración que nuestro Padre Celestial nos dejó cuando estuvo aquí en la tierra, ¿no? Repitamos todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Señora, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. También pidamos la bendición a nuestra madre del cielo, diciendo, Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues, todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, Celestial Princesa o Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. En mi última agonía, se me amparo y protección. Amén. Pidamos la bendición a nuestra madre del cielo, diciendo, Sagrada María, vuestra esclava soy, con vuestra licencia, a pasar este día voy. No permitas, Madre mía, por tu santa e inmaculada concepción, que caiga en pecado mortal y muera sin tu confesión. Y vos, como mi buena madre, dame tu santísima bendición, que la voy a recibir, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chicos, que tengamos todos un bendecido día. Bueno, niña, en este momento voy a proceder a tomar la asistencia. Mientras yo tomo la asistencia, este, vayan preparando, vayan preparando un cuadernito, un cuaderno, no sé, una carpeta o en hojas, porque vamos a copiar unas preguntas que le pueden servir de guía para el examen. Preguntas para el examen, ¿ya? Pero también tengo que indicar que hay algunos talleres que no me han hecho llegar. Quiero saber que ya estén colocados en la cuenta del modo. Bueno, otra cosa, este, el informe de la casa abierta ya tiene que estar listo, ya tiene que estar listo, porque hoy completo esa información. Los alumnos que están con cámara apagada, en este instante los voy a sacar de la sala. No sé por qué, ahora entiendo cómo los maestros me envían imágenes que están con la cámara apagada. Así que en este momento, si no le pongo falta. Miss, voy a ir a ver unas plumas. Sí, vaya, por favor. Todos tienen que estar con su cámara activada. Ávila. Presente, Miss. Estoy hablando con Vaque, perdón, este, Plaza. Estoy hablando con Pérez. Ya listo. Bustamante, la cámara, por favor. Moreno. Vaque. Vaque. No llegó a Vaque, no, ¿verdad? Esta niña, Ávila, perdón, Ávila. Ávila. No, no llegó Ávila. Sí, Miss, yo te presento. Ay, mi amor, perdón. No te escuché, ¿ya? Vamos con Bautista. Presente, Miss. Beltrán, Ariel. Beltrán, Sánchez. Sánchez. Bravo. Bravo. Sánchez. Gustamante. Gustamante. No está, Gustamante. Cárdenas. 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 Escarle Cárdenas. Castro, Dana. Castro. Presente, Miss. Ceballos Cruz. Presente, Miss. Ceballos Portocarrero. Presente. Corella. Corella. Delgado. 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 Domínguez. Domínguez. Domínguez no está. Gamboa. Presente, Miss. Guerrero. ¿Dónde está, Miss? Herrera. Herrera. Ya, Herrera no está, ¿no? Ya, y vamos con Holguín. Holguín. Presente, Miss. Lecaro. Lecaro. Presente, Miss. Ya listo, Douglas. Ya hablo con la psicóloga, ¿sí? Este, Mantilla. Presente, Miss. Mina. Mina. Johnny Mina. Mina. Ahorita, ahorita entró este niño, otra vez se salió. A ver qué está pasando, los que están escribiendo ahí en el grupo. Para eso sí tienen tiempo. Ya voy a ver, ¿sí? Ya voy a ver, ¿sí? Miranda. Miranda. Moreno. Presente. Pérez. Presente. Plaza. Plaza. Romo. Presente. Solor, Sanó. Presente. Solor, Sanó. Doménica. Presente, Miss. Valdivieso. Valdivieso. No llegó Valdivieso. Y Valencia. Presente. Listo, chicos. Ya estamos listos. Ya tienen listos. Mi hija está hablando. Está apagado su micrófono. Ya este, este es para el niño Plaza. Este, ya este, ya tranquilo, ya me habló la psicóloga. Este, Tatiana Cárdenas. Me vi, vi que entró, creo que Cárdenas, ¿no? Douglas. Déjeme ver quién está aquí. Cárdenas, por fin. Mina. Mina. Mina, 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 Mina. Ya listo. Johnny, este, Johnny Mina, por favor, active la cámara. No se pueden, hoy, el día de hoy no se puede retirar ninguno de la sala. Todos los días, estos días no pueden faltar para nada, no pueden faltar porque se están dando preguntas para, para trabajar este, para los exámenes de guía. Entonces, por lo tanto, nadie puede faltar y todo el mundo se conecta. En este momento voy a, rapidito, dar indicaciones. Tatiana Cárdenas, ¿puedes, mi hijita, activar la cámara? Luis, una pregunta. Dígame, Johnny. Bueno, puso asistencia, que yo estaba conectado y me apareció una pantalla azul donde estaba bloqueando y se me apagó la computadora. Ya, escúchame, mi hijito, ya tiene la asistencia. Mina, Johnny, ¿tienes el informe de la casa abierta? ¿Ya tienes listo? Respóndame. ¿Tienes el informe de la casa abierta? Active la cámara Tatiana Cárdenas. Johnny, responda, por favor, mi amor, ¿sí? ¿Tienes el informe de la casa abierta, sí o no? Yo me iba a hacer, Armando, es que se me estaba, es como que se estaba bloqueando la gesta, mi hijita. Ya, escúchame una cosa. Tienes que tener el día de hoy, hoy ya terminó la última revisión, en la cuenta del modo, escúcheme, escúcheme. Taller 1, taller 2 y taller 3 en la cuenta del modo, hoy, porque tienes 020202. Johnny, eso tienes que entregar el día de hoy sin faltita. Yo hasta las 7 de la noche tengo que entregar el archivo. Tú terminas las clases inmediatamente, entras a la cuenta del modo, revisas. Taller 1, 2 y 3 de ciencia. Lo mismo, Manay DH, todo el mundo el día de hoy, entro a revisar. Ciencia, Manay DH, deben de estar todos los talleres ya completos. Voy a repetir aquí, ¿quién le hace falta talleres? Va que no ha entrado, ¿no? A ver, Bustamante, Bustamante, si me contestan presentes rapidito que necesitamos el tiempo el día de hoy, ¿eh? Ya, Bustamante, no está, ¿no? A él le falta el taller 2 y 3. Cárdenas, Tatiana Cárdenas, mi amor, gusto de verte. No sé por qué no te has estado conectando, mi hijita. Escúcheme, escúcheme. Tiene que hacerme un informe de la casa abierta y me envía al WhatsApp. Entra, entre a la cuenta del modo y me tiene que entregar. Taller 1, anote, por favor. Taller 1, 2 y 3. 1 y 2 y 3. A más tardar, qué sé yo, 4 de la tarde, ya tienen que estar todos esos talleres en la cuenta del modo. Ya, anote. Informe de la casa abierta, eso me lo envía al WhatsApp. Y de ahí los talleres es en la cuenta del modo. Ceballos, Ceballos Cruz. Taller 2. No tiene Taller 2. Me imagino que el 3 ya tiene entregado, ¿no? ¿Verdad? Delgado. Delgado entró. Delgado. No está delgado. Tengo que llamar a esta niña. No me vayan a estar apagando la cámara. Herrera. Herrera no entró. Ya le dije a Johnny, ¿no? ¿Verdad? Así mismo, anote, Johnny. El informe de la casa abierta, Taller 1, 2 y 3. Hasta las 4 de la tarde puede entregar. Miranda. Miranda. ¿No está Miranda? Miranda. Miranda. No entró. Ya. Que tengan pendiente. En ciencias, maná y DH. ¿Sí? Oye, hasta hoy se puede revisar eso. Mateo Bustamante. Bustamante, active la cámara, Mateo. Moreno. Maite Moreno, mija. Te hace falta el informe de la casa abierta, el taller 1 y 3. Anote. Hoy tiene que estar en la cuenta del modo, hasta las 4 de la tarde. Y eso para poderles ayudar en una nota. ¿Quiénes tienen listo el informe de la casa abierta para no estar llamando, sino a mí? Yo ya tengo listo. El que no entrega al día de hoy, porque ya no le puedo revisar. Ya el otro jueves ya no tengo con ustedes. Ya el otro jueves ya es examen. ¿Ya? ¿Me escuchó? Yo, aquí hay algunos estudiantes que no han entregado ese informe. Y por lo tanto están con 0,2. Y como hoy no llega, no ha llegado el informe, se quedan con esa nota, entonces. ¿Listo? Es su responsabilidad. Lo mismo sucede en maná y DH. Son algunos los que no han entregado. Hay unos que muy responsablemente, pero hay otros que no han entregado. ¿Ya? Entonces, hoy se termina eso porque tengo que entregar ese archivo. A ver, en este momento voy a proyectar. Ya tienen listo el cuaderno para que copien las preguntas, ¿sí? Van a copiar las preguntas. Primero copiamos las preguntas y ahí vamos a hacer una retroalimentación, ¿ya? Vamos a hacer una retroalimentación. Copiamos las preguntas y ahí vamos a hacer una retroalimentación, ¿sí? Ya listo, vamos. Ponen taller de retroalimentación de ciencias naturales. Copian las preguntas y van dejando el espacio y luego contestamos. Ahí le pongo. Ya, taller de retroalimentación. Vamos, rapidito copiando. Gracias. 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 Copian las preguntas y van dejando el espacio para luego contestar, ¿sí? Copian las preguntas y van dejando el espacio para luego contestar. Copian las preguntas y van dejando el espacio para luego contestar. sobre battle. orden y vamos a hacer un espacio para luego contestar. Vamos, rapidito, cuando замечaste. Vamos, rapidito. Vamos, rapidito. Vamos, rapidito. Vamos, rapidito. Vamos, rapidito. Vamos, rapidito. Bendito por último espacio. Durante que toco con 220 por Leo. Gracias. Sí, sería el día de mañana, mija, porque hoy día estoy full. Con esto de los proyectos que tenemos que revisar, estoy full, mija, y tengo clase de hora en la mañana. Entonces, yo mañana, me doy un tiempito y voy rapidito para afirmar eso que usted me está indicando. Sí, muy buenos días, Nati. Sí, sería el día de mañana, mija, porque hoy día estoy full. Con esto de los proyectos que tenemos que revisar, estoy full, mija, y tengo clase de hora en la mañana. Entonces, yo mañana, me doy un tiempito y voy rapidito para afirmar eso que usted me está indicando. Buen día, mija. Para comunicarle que mi niño tiene problemas para ingresar a la clase. No sé, no sé tiempo. Buenos días, mi estimada. Trate de que siga insistiendo, porque estoy proyectando las preguntas y que le van a servir de guía para el examen. Que siga insistiendo, que mire cómo hace para entrar, porque estoy proyectando las preguntas. Que pida entrar, mi estimada, porque no me pide entrar, por eso no la puedo aceptar, ni la tengo ni en sala de espera, así que... Mis, este, solo son esas tres preguntas. Ay, no, mi amor, ¿ya terminaron ahí? Sí. Y ahí va, ahí van las otras. ¿Ves? ¿Ves? ¿Puedes repetir un poquito más arriba? ¿Puedes subir? No, 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 no Gracias. Mi amor, esto es algo así. Es para el informe, no hay asignación. Las asignaciones son para los talleres. Taller 1, 2 y 3 que ya debe de estar entregado. Gracias. 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 Te voy a dictar al resto. Me puede subir un poco la pregunta 100, por favor. ¿A cuál a las 6? 10. ¿Me puede subir un poquito? Aquí tengo una pregunta 6. Ahí. ¿Me puede subir un poquito? ¿Me puede bajar un poco? Para ver las 7. ¿Me puede subir un poquito? 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 ¿Me puede subir? ¿Me puede subir un poquito? ¿Me puede subir? Gracias. 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 Ya escribieron la 11. Sí, mis. Sí, mis. Todos van ahí, no están atrasados. No están atrasados. No están atrasados. No, mis. Ya, pongan la 12. Defina los siguientes términos. Me puede subir un poquito a la 8 Ya, defina los siguientes términos Ya, un momentito Defina los siguientes términos Ya, ya le pongo ¿Cuál? ¿Qué pregunta quiere? La 8 ¿Qué? Gracias. Gracias. Gracias.